Tiene la puerta de un toque, mi colega Twitch tiene mira 1.5 ¿Cómo? Twitch tiene mira 1.5 Bueno, sí, que cojones Madre de Dios, es verdad Cago en toda mi puta madre Este es un tío en la ventana doble, bro Ventana doble Oye, vaya, va O sea, con una mira 1.0 aquí no veo un culo que me tiene Ha encontrado una bomba ¿Cómo es tu ya? No Que dejen de tocar mis cosas La metió la de izquierda de todo el mierda ¿Cómo podemos abrir, no? ¿Cuál qué? Yo tengo servicio Voy, voy No, pero tengo gente en las escaleras aquí Voy ¡Activando dron eléctrico! ¡Nah, bárbaro! Toma, que buena, Pablo Que pesado son, no se cansaran Ay, Dios mío No le he dado, tío, no le he dado Ok, ok Oye, mañana juega el Barça, por cierto Joder, sigue muriendo allí, tío Voy para allá, amigo No puede perder vista el imbécil este Vámonos Sí, creo que es la ventana W Yo creo que sí No hay gente que no se aburre nunca, tío No, no creo Ese era el guide Vale, vale Uh Escúchame, side Hay uno en side Vale, uno en side y el otro puede estar en server Sí, planta, planta No, planta en la mesa No, planta en la mesa No hay que salvar No hay que salvar No, está debajo el tuyo, mero, planta en la mesa Ok, ok, planta en la mesa Verde Puto flores no se queda, es más imbécil que no usted No hay que salvar No hay que salvar No hay que salvar Tú, a veces ¿Te llaman quien has dicho? A ver, es broma Vamos a darle Fíjate, el pulso lo ha hecho mal, tío Si sabes dónde estoy, ¿pero qué no me hace preface, tío? No, yo no sé cómo, no te mato Ya, yo tampoco Vale, vamos a ir al mismo sitio A ver si tiene 1,5, tío Ahí está, sí que tiene, tío Se toma seguro Dice, obviamente, Carmelo, no quiso ir a lo de Ibai porque ganaría muy fácil Es re humilde, así soy fácil ¿El básquet, dices? A cualquier lado, soy muy bueno todo Va, ¿tú has jugado alguna vez al baloncesto, tío? Era muy bueno, pero... ¿En serio? Sí Yo nunca he jugado, bueno, sí, nunca he jugado, lo típico del colegio en 10 años A ver, sí, yo me refiero a eso Jugando en el instituto, en el vacinato, todo el cual Pero lo dejé de jugar porque había gente que sabía jugar Pero los típicos que le tocas a Nominas y la mano Ay, espaleta Chicos, estamos en el puto del instituto Deja que... Pues ya no a la sal Uy, hermano No sé qué, agresión Tío, os juro, esta mañana ya te creo Cuando estoy Te lo juro, le cogí un asco al baloncesto por eso, ¿eh? Puto retrasado Pero más que literalmente, o sea, parecían niños de cristal, ¿eh? No, el GTA Roleplay es eso ahora, tío No, 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 no Literalmente es el GTA Roleplay, tío Te lo juro Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla A pegar una ruchada Arriba igualmente, ¿no? Eres este No tengo para venir contigo Va por el puente, bro Puente, sí Silencio ahora, ¿eh? Sí ¿Vuelta a fondo? No hay que ir conmigo Uno de vida Uno de vida, muerto, muerto Muerto Vete pa' atrás No hay que ir conmigo Los cascan esos Toma esto ¿Qué casca? Los que hay en la puerta Algo no Ah, bueno Eso no muerto No hay que ir conmigo No hay que ir conmigo Tiene que estar perros, ¿qué pasa? ¡Miradio, tú! No hay que ir conmigo ¡Recargando! ¿Me he visto? ¿Sí? Sí 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 Joder, estoy el puto Nada, pues será como de aquí abajo Es mejor vine por otra serie, sé que me la declimó el que he puesto No sé, pues vendrá por el cuerpo verde Yo estoy cubriendo el ponte igual Vale, yo estoy aquí puesto como una garrapata ¿Hay una cámara? ¿Dónde vas? Vale Vale Joder, que me puse ahí, te pago Van a la caza ya, mis amigos Van a la caza dentro, van a la copia Ojito verde ¿Dónde es eso? ¡Más, era Capcom! ¡What the fuck! Estaba esperando para ir Que sí, amigo, que sí, que eres muy bueno, bro ¡Eres muy bueno, bro! A ver, sí, tío, hay quienes se acercan en el punto, eh Frigaden ¡Frigaden! ¡Oh, mi puta madre! Estamos en 2017, bro Pues mira, le hace falta Porque es un 0,9 de cada, tío Le hace falta, tío, la verdad Escucha, tiene un punch y yo No sé si voy a entrar, puto, rápidamente No, pero si tenés... Por eso, que a lo mejor entro por esta misma puerta, ¿no? Ah, bueno A ver cómo está esto Ábreme, ábreme la, sí, por favor A ver, a ver Vale, le centro, bro Puta madre Y se nota en la ventana Esto es un equipo de, 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 de oretes Míralo El amigo este Muy buena No, es que literalmente son mis abuelas jugando ¿Farthing? 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 Son estaves Son estaves Tío, es una estrategia de oro esa de ahí, eh ¿En qué? No, lo del pulse, tío Lo que hay, se diga, tío, ¿no? Hostia, arco, arco ¿Qué es esto? Literalmente es el patio del colegio, tío ¿Vamos? ¿Vamos? Qué buena No, vete pa' atrás, coño No, si de eso Ah, pero si esto es más, pero, 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 pero A ver, tú me cagada, porque pele ni por el pasillo Claro No tiene ni por ninguna Pero bueno, como son lo dicho, pues no, no van a hacer nada No, 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 no Ah, sí Literalmente ¿Por qué hacer un pequeño fast pick? Nada, me voy a meterte tirón, a ver si está aquí Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ay, Dios santo, vaya partidita, tú Nada más que hace llorar Nada más que hace llorar Ay, eh Me pillo, ¿qué vas a pillar? Una frost Gua, me pillo, me pillo Me voy a pillar a Laila con escopeta Escopeta, te pongo un escudo No, no, lo tengo yo, lo tengo yo ya Vale Me pones los guamays en la puerta esta y ya está Vale Mejor porque no tengo escudo con guamay, así que Pensaba que si tenía escudo, no sé por qué Y sí, Luisito, me acuerdo Welcome, welcome Vamos, amigos, vamos, amigo En la puerta, ¿verdad? Ahora te pongo yo también Bueno, si vas a jugar Lo que sea, te puedo cerrar lo que acabo de abrir Es un poco No, 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 está bien No te preocupes, no te preocupes De hecho, tú vas a quedar aquí en la puerta esta, ¿no? Sí Vale, y de hecho te abre la puerta, ¿verdad? No, déjala, déjala cerrada Da igual, sí Para perder tiempo Vale, te voy a ponerte seguramente alarma fuera Vale, te voy a poner alarma justamente abajo en roja, ¿vale? Dale, dale En la subida, justamente Sí, deja otra en las escaleras de verde o en puente Vale En ambas escaleras, ¿vale? Si quieres Vale Voy a cerrar aquí Que no nos da tiempo Para la gente Se nota muchísimo el tema de los rangos Pero muchísimo, ¿eh? Las cosas que se hacen Por ejemplo, estrategias así son Que te dicen ¿Qué rangos son? Pones a verles en plan Me lo imaginaba A la verga, una mena Vale, es para un pick de mierda No he visto eso en mi puta vida Eh, ni yo Es horrible Bueno, sí, al principio Pero cuando era el otro mapa, tío Buah, el otro mapa Qué puto momento, sí Sí, está guapoto oscuro, ¿verdad? Sí, sí, sí El que a mí me gustaba, tío Era el mapa de De... Acho, ¿cómo era el mapa este, tío? Rafael, ¿vale? Ah, están casuales Por eso no me acuerdo ¿El que está ahora? Sí, no Sí, va a ser Hereford Sí, sí, exacto Vale, escudo aquí, ¿eh? Freaky de mierda Tengo aquí a la metida de izquierda Voy a acusarle, ¿eh? Dale, voy contigo Ah, que me está aquí puseando Está aquí la derecha Metido un pedazo de rota Creo que está rota, tío Está a la derecha No, metela así porque vaya, tío Mira, la derecha Metido detrás del barril Agachaba con una rota ¿Qué puse yo? Pongo cargador Ni se te ocurra salir para la puerta Están en campeona con los miedos Están en verde, ¿eh? Sí ¿Era un ping? ¿Estáis? Es que ya me jodería, tío Nice bottería Bueno, pues nada 4-0 Siguiente partida Mira todos los botardos, tío Fíjate Esa es el tema Que estás poniendo feda, tío ¡Gracias!